¿Qué es la belleza de las mujeres? ¿Qué es la belleza de las mujeres? Es una mujer mucho más segura, una mujer que va por el mundo sin temores y sin miedos y gracias a esta campaña Yo Soy Vos, que es esta, que estamos liderando dos panelistas, una mujer que tiene conocimiento de toda la psicología de la mujer y yo por medio de la belleza vamos a poder llegar a muchos hogares, a muchos hogares para poder cambiar esta situación que está viviendo el departamento del Valle. El experto en belleza vibra con ese tipo de campaña donde se exalta a la mujer, para la cual dice que trabaja a diario. Lo he dicho en repetidas ocasiones que vivo y trabajo para la mujer, la mujer también ha sido mi sustento de vida, nací en una familia matriarcal, nací de una mujer y me llena de mucho orgullo poder ir sembrando ese granito de arena en cada mujer. Y creo que la iniciativa de la gobernación del Valle es importante porque por medio de ellas vamos a poder llegar a muchos hogares y salvar muchas vidas porque realmente puede sonar un poco prepotente, pero podemos salvar muchas vidas porque el índice de feminicidios en el departamento del Valle cada día crece más. Y es una campaña que me mueve porque trabaja para la mujer y yo trabajo, vuelvo y repito y vivo para la mujer. También hizo algunas recomendaciones para que las mujeres aprendan a amarse a sí mismas y aceptarse como son. Yo creo que simplemente no siguiendo reglas, no siguiendo esquemas, no siguiendo prototipos, sintiéndose una mujer única, sintiéndose segura y orgullosa de lo que es de su raza, de su etnia, de la labor que desempeña, del rol que desempeña. Porque las mujeres son un eslabón muy importante en nuestra sociedad y yo creo que eso es lo que hace que existan los cambios. No hay un cambio más importante que el que hacen las mujeres en cada hogar. Entonces, estas mujeres deben sentirse realmente halagadas y eso es lo que queremos hacer con esta campaña, que se sientan importantes por la labor tan dura que tienen que realizar como madres. Porque ser madre es una profesión y esto en principio las tiene que hacer sentir muy orgullosas. Pero el mensaje más importante para darle a las mujeres que se han olvidado de ellas mismas, que no creen en ellas mismas, es que tengan la completa certeza y seguridad de que cada una en su raza, estilo y color son hermosas, porque son la cuota femenina. Son dadoras de vida y yo creo que eso es más importante que cualquier otra cosa y se deben sentir orgullosos de eso porque eso es la belleza real, esa es la belleza que hace transformaciones. Por ser una celebridad, no podíamos desaprovechar la oportunidad para preguntarle cuál es su estilo. ¡Gracias!